Esto ya te hace que evidentemente te has tenido, porque recortas antes de llegar y evidentemente te vienen preocupando. Me alegra que lo que estoy comentando, porque una vez me quejaba de ese asunto y alguien, un político, en antiguo me dijo, ah, el ingeniero. Y yo, pero mira, no hace falta ser ingeniero, si tú pones el coche en dirección a los cristianos, si es peña ir a la facultad de Derecho, ¿qué ingeniero hay que ser para observar esto? Hay veces que también el sentido común nos puede ayudar un poco. Sí, claro. Y es verdad que esto se ha venido demostrando durante cierto tiempo y tenemos la experiencia propia, así, de ir en moto y en el coche. Y es que te expulsa, te expulsa, de verdad que sí. Con lo cual, evidentemente... Y luego está, digamos, el añadido del operario, que por ejemplo está arreglando la carretera y deja la gravilla. Sí, yo no sé. Yo, en más de una ocasión he tenido que invadir el moto del carril contrario, porque como pilla la gravilla, todavía me estarían buscando. No, cuando sale un accidente y evidentemente lo que utilizan es precisamente esos productos que son tremendamente respetuosos con los que van a ir a la montaña. Entonces, la fuerza centrífuga y el federal que se estudian con 12 años en la ESO. Ya. No hay que seguir. No, pero ese día se fugó. Exactamente. Ese día se fugó. Compromiso. Se dio un compromiso. Digamos que se fugó el profesor. Bueno, siempre tiene la culpa. Bueno, cambiemos de asunto, si les parece bien, porque hay una propuesta, como siempre, además cuando iba a las elecciones, y normalmente es coalición canaria aquí en la CRIME, ¿no? Que no es de la limitación, no la limitación, sino de la preferencia de los canarios a la hora de tener contratos de trabajo. Hoy he leído en algún periódico incluso que la Unión Europea está dispuesta a aceptarlo de manera transitoria, lo cual resulta notablemente llamativo. Pero, ¿a ustedes qué les parece? Por lo tanto, es sorprendente. No, yo creo que eso no hace falta decirlo. Es decir, vamos a ver, el mercado laboral, como cualquier otro, se regula. En el supuesto que sea el mercado. No, pero quiero decir, hay un contratador, ¿no? Y una oferta y una de más. Entre otros, el salario que le va a pagar al mismo. O sea, que el empresario buscará a la persona más adecuada. ¿Y en base a qué se establece eso? En cuanto a la adecuación del perfil que quiere al profesiografe, vamos, a las características del trabajo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de una formación adecuada. Yo creo que se ha avanzado mucho en este sentido. Ya hoy por hoy, los canarios tenemos una formación más adecuada en términos de idiomas, del acceso a las redes de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que establecer normas en ese sentido, primero, sería intervenir sobre un sector que es el privado, que no tienes por qué intervenir, y en segundo lugar, ese sector se autorregula. Así es que es muy sencillo. Yo siempre he creído, y con eso termino, que el canario tiene una plusvalía, porque eres, si estás bien formado. Porque eres de aquí, la proximidad se da, tienes redes familiares, además de eso conoces el entorno, etcétera, etcétera. Así es que es muy sencillo.